Muy buenas ciudadanos y ciudadanas, bienvenidos a El Hangar. Yo soy Anubis. Hoy vamos a hablar, bueno, pues en principio del roadmap y de los cambios que vamos a tener, o que hemos tenido hace muy poquito. Como ya sabéis, la semana pasada no se actualizó el roadmap y esta semana se ha actualizado, bueno, pues lo que quedaba, más la 3.9, que es todas las novedades que entrarán para en febrero o marzo, a finales de marzo del año que viene. Bien, dicho esto, bueno, para empezar voy a usar este esquema, que bueno, como sabéis ya, porque se ve mucho por internet, lo ha creado un ciudadano llamado Odysseus 1992 y diseñado por Nesca. Bien, gracias desde aquí, siempre, la verdad que se usa mucho este tipo, estos esquemas que vienen muy bien, porque te ahorran, bueno, tener que andar comparando los viejos y los nuevos. Vamos a ver la 3.5. Como vemos está el 97%, está prácticamente terminada. La verdad es que a estas alturas yo esperaba que estuviera ya en manos de todos, todavía siguen el PTU, todavía tienen que arreglar algunos problemas que se les ve claramente, pero bueno, ahí siguen. Ha subido un 5% del total con respecto a la vez anterior. Por ejemplo, Atecia Pacheco está terminada, los personajes jugadores femeninas también están terminadas, es algo que no hay problema. La caracterización del personaje, ¿no? Mediante el tema del ADN también está terminada desde hace tiempo, funciona muy bien, todos los planetas terminados funcionan muy bien. Aquí, para evitar las colisiones desde los muñecos de primera persona, viene a ser, bueno, cuando hagamos asaltos a los bunkers y eso, ¿no? Que no se andan chocando con las cosas que hay alrededor, todavía lleva dos tercios, pero la verdad es que no se ha movido, o sea, quizás los desarrolladores que se encarguen de eso están trabajando en otra cosa o hayan llegado a un punto en el que se hayan encontrado con un problema, no lo sabemos. Por regla general, todo lo demás lo tenemos al completo. Aquí hay otra cosa que me llama mucho la atención y es que a estas alturas, incluso después de haber quitado de aquí alguna que otra nave, que ya lo sabéis, vemos que, bueno, la A300 sí está funcionando, pero la A315, la A25A y la A50R siguen en producción, han alcanzado un 60%, han subido un 30% respecto a como estaba antes, pero la verdad es que a estas alturas ya estamos a 10, a 6 de abril, a 6 de abril la verdad es que ya esto tendría que estar un poquito más mejorado. En cuanto a las armas, ya están todas incluidas en el juego. Y a las mejoras también que se iban a realizar, bueno, pues hemos tenido el problemilla que han movido el Asynchronous Disconnection Refactor, que se ha movido la 3.6, o sea, a la siguiente, se ve que tenían una carga de trabajo importante, pero bueno, lo típico, ¿no? Se han hecho mejoras en la optimización del rendimiento, se mejoran los shaders de las superficies duras, el gestor de proyectiles, el nuevo modelo de vuelo, que al fin y al cabo es de lo que va, la 3.5, es la clave de la 3.5, y algunos problemas al OCS, arreglados algunos problemas con respecto al OCS. Bien, vemos que la 3.6 ha subido un poquito, prácticamente no han empezado nada. De hecho, entre las cosas que se han ido metiendo, o por ejemplo el Overmode, ¿no? Que es algo nuevo, es algo nuevo que tienen que trabajar en ello, que no deja de ser un derivado del modelo de vuelo, ¿no? Bueno, es algo que está aquí, cosas que han quitado, han movido a la 3.7, las mejoras para las misiones de recompensas. Se ve que no es suficientemente necesario, bueno, movido. El sistema de Misfires. Misfires es cuando ya el motor empieza a petardear y empieza a hacerte problemas. Bueno, pues se ve que han aumentado el número de cosas que tienen que hacer, por lo tanto han bajado el total, ¿no? De manera que, bueno, se ve que están trabajando en ello. De la misma manera, el sistema de tránsito, que siguen trabajando en ello, etc. De las naves que entran dentro de... bueno, en el próximo parche, Vanu Defender, han mejorado un poquito, Origin 890 Jump, han mejorado otro poquitín más, pero muy poco, porque yo creo que la mayoría del trabajo está aquí, con las Origin, que son solo, entre comillas, tres naves, pero se ve que se les han enregantado un poco, porque el equipo que está haciendo esto no está llegando a la velocidad que debería de llegar. En cuanto a algunos cambios más, bueno, pues han movido de la 3.5, que es lo que hemos comentado antes, el Asynchronous Disconnection Refactor, que estaba bastante avanzado, pero no como para meterlo ya. De la misma manera, de la 3.7 se han traído el sistema que cambia la tecnología de los escudos, lo cual es muy interesante, porque los escudos, como ya sabéis, si habéis estado jugando un poco, eventualmente mostraban algunos fallos importantes, como agujeros en los que no había escudos en ellos, o sencillamente que no cubrían bien lo que tenían que cubrir. Bien, para la 3.7 han movido el Cargo Depot Space Station, es decir, las estaciones de depósito de carga en el espacio, la han movido la 3.9, lo cual es algo feo. ¿Por qué? Pues por lo siguiente. Han movido la mejora de experiencia en cabina y Ship to Station Docking, es decir, el enlace o el atracar, de tu nave a la estación. Esto va directamente relacionado con esto también a la hora de dejar cargas, que se muevan las cargas, etc. Han movido aquí también Server to Client Actors Networking Rework, que está bien un rework de todo el tema de red entre el cliente y el servidor. Y la tecnología de escudos, que la han movido para la 3.6, que por lo menos es una mejora. O sea, este tipo de cosas, la verdad es que, al fin y al cabo, más allá de las naves que veamos y de algunas cositas, lo que más nos debería de importar en el mundo de Star Citizen son estas cosas que están aquí representadas en marrón. Todo lo que es tecnología pura y dura es lo que hace que el juego funcione bien. Después lo demás son detalles, ¿no? Pero bueno. Por ejemplo, 3.8 han quitado directamente las refinerías. O sea, yo creo que están viendo que han intentado apuntar muy alto, pero la realidad es otra. O sea, movieron a la 3.9 las estaciones espaciales no ocupadas y las refinerías no ocupadas que las han quitado directamente. O sea, que no van a estar. Claro, la ventaja de la 3.8 es que tendríamos ya New Babbage, Microtech y, bueno, bastantes cositas. No, no vamos a entrar en esto porque esto creo que Marshall hizo un vídeo ya relativamente poco hablando de todas estas cosas. Y aquí entramos en las novedades, que para las novedades voy a pasar directamente aquí. Bueno, pues vamos a pasar ahora a hablar de la 3.9 dentro de lo que es la representación que el propio Roadmap de Star Citizen nos da. ¿Qué tenemos en la 3.9 o qué es lo que vamos a tener? Recordemos que esto es para el primer trimestre del año que viene. O sea, que de aquí a que esto salga falta mucho. Personajes que nos van a dar misiones. Han empezado ya con ellos. Tareas de 6 de 22 y tareas 3 de 17. Tenemos a Lisa Gibbs y a David Bautista. La verdad que estén empezados. Esto es, yo creo que sencillamente lo que son las ideas de los personajes y un poco de arte y poco más. Realmente el trabajo más contundente estará mucho por hacer. Y probablemente sean equipos pequeños de los que se encargan de crear estos personajes y que ya habrán creado algunos de los anteriores también. Bueno, pues ahí están. Esto es lo que está planeado y probablemente esto no se mueva hasta dentro de bastante. Pasamos a las localizaciones. Crusader. Sí, por favor, sí. Horizon Landing Zone, la zona de aterrizaje de Horizon. Esto puede ser una de las zonas de mis zonas favoritas. Si la hacen exactamente tal y como está aquí, me parecería impresionante. Es una ciudad suspendida en mitad de la atmósfera de Crusader. Como sabéis, Crusader es un gigante gaseoso que tiene un núcleo peligroso en el que no se puede bajar así como así. Esto tiene aquí una serie de espaciopuertos y también tiene una serie de zona comercial, aparte de turista. Como podéis ver, es una ciudad flotante en el aire que es algo digno de ver. Es una vista impactante. La verdad es que, bueno, pues eso, entraría en este momento. Tengo muchas ganas de verlo. Ya sabéis que para hacer esto le hacen falta hacer un buen avance en la tecnología que tienen ahora. Más que nada por eso, porque esto es un gigante gaseoso. Entonces, bueno, en Crusader me refiero, ¿no? Crusader es un gigante gaseoso, por lo tanto es complicado. Aún así, recordemos que tienen todo este año por delante. Todavía tienen mucho tiempo para hacer todo lo que tengan que hacer. Esto me ha llamado la atención y es que van a incluir New Babbage Landing Zone versión 2. Es decir, la primera iteración de New Babbage, que es la zona de aterrizaje que van a implementar en la 3.8 en Microtech. Bueno, que vemos que van a poner la versión 1, ¿no? Pues aquí van a trabajar en la versión 2. Y esto no sé si me indica que van a hacer, que saben que no van a terminarla directamente. Saben que no van a terminarla o que en realidad es que es una zona digna y tan importante como para tener que trabajar en ella dos veces seguidas, ¿no? Teniendo en cuenta que hay otras zonas que van a dejar atrás, ¿no? Por hacer esto. Bueno, quién sabe, la verdad es que aquí está. Me parece interesante. La verdad es que New Babbage tiene que ser un sitio también genial porque si os fijáis es un planeta prácticamente congelado. Y tiene estas cúpulas características y estas torres que la verdad es que hacen que sea al menos una zona nueva que no hemos visto todavía dentro del juego y muy interesante. Aún así el planeta no está al 100% congelado. Tiene alguna zona de tundra, tiene alguna vegetación nórdica, que es algo que ya hemos visto en noticieros anteriores. Y la verdad es que promete, bueno, al menos ser una novedad, ¿no? Bueno, vamos a pasar a las estaciones de carga no ocupadas. Además, en cualquier caso tienen que hacer las estaciones de carga. Como podéis ver, aquí hay un detalle, esta sería la estación, ¿no? Podéis ver que tiene estas ramificaciones de carga que, bueno, como podéis imaginaros, se parecen mucho a la carga que lleva las series Hull, ¿no? La Hull C, Hull D, Hull... no, las Hull. Básicamente esto, pues evidentemente una Hull no puede aterrizar, así que la carga y la descarga de estas naves tan brutales tienen que realizarse en estaciones espaciales de tamaños brutales. Estas estaciones espaciales, por lógica, deberán de estar muy bien protegidas, porque yo aquí, suponiendo que, digamos que miro con el prisma de un pirata, pues yo diría que algo así es algo digno de asaltar. Así que, bueno, habrá que esperar todo un pequeño ecosistema dentro de esto. Estas son las que... las desocupadas y los depósitos, bueno, desocupados. En cuanto a la inteligencia artificial, pues un poco más de lo mismo de siempre, ¿no? Mejoras y pulimiento de la inteligencia artificial con respecto al vuelo. Bueno, pues eso siempre está bien, que la IA sea un reto, ¿no? Para los jugadores y que no sean sencillamente patos de goma los que disparar. No, por eso. Mejoras en cuanto al FPS y pulimiento. Bueno, yo creo que estos son como dos carteles estándar. Son carteles estándar que yo creo que van a ir repitiendo, si van a ir poniendo, porque al fin y al cabo, pulir y mejorar la IA tanto en FPS como en el vuelo es algo que va a estar siempre. Vaya, es que incluso cuando el juego salga en Gold, van a seguir haciéndolo. O sea, que eso no es algo que nos sorprenda. Gameplay, 7 entradas. Vamos a ver. Sistema de misiones dinámico. Generación de misiones a lo largo de rutas de Quantum Travel. Bueno, la verdad es que esto está bien. O sea, sería generar misiones de manera automática, basadas en el contenido que esto ya tiene y en la dirección de la economía que el propio juego trabaja. La verdad es que es algo muy, muy interesante porque se acerca mucho a esa visión de la economía que el propio Chris Robert nos explicaba y nosotros os trajimos ya en su momento hablando un poco de cómo quiere hacer la economía. Que ya sabéis que si, por ejemplo, hay muchos piratas que atacan en una zona, pues se generarían misiones estilo hay que cazar piratas y también hay que hacer de escoltas de los transportes y también, si no hay transportes, pues misiones de transporte porque faltan. También la falta de un recurso hace que aumente su precio. Así que, bueno, a lo mejor no todo van a ser piratas. A lo mejor algún clan inteligente quiere que suba el precio de un mineral para sacarle más beneficio. Bueno, pues no tendría más que cortar el suministro. Bueno, cosas así, ¿no? Estas misiones se generarían de una manera aleatoria basándose en ese contenido. Que lo hagan bien o no, bueno, está por ver. Pero bueno, commodity transfer timers. Esto es decir, tiempo que van a tardar en hacer las cargas y descargas de nuestras naves. Es decir, añadirle un poco de realismo. Nada de vender, pum, todo vendido. De repente las 5 toneladas de un material, las 10 toneladas de otro material que tengo en mi pedazo de caterpillar, pues de repente desaparecen y ya está, y soy rico. No, descargar tendrá, se tomará su tiempo. Que esto lo vamos a enlazar directamente con las estaciones espaciales de carga, ya que, bueno, aquí podremos encontrar enlazados o enganchados naves brutales, enormes, cargando y descargando, básicamente. Y esto llevará un tiempo, lo cual les hará vulnerable. Y bueno, no quiero entrar más en temas de vulnerabilidades. Accounting App. Bueno, esta es una aplicación que va a servir para ver la información financiera que tiene el personaje. Beneficios, pérdidas, dinero, alquileres, seguros, todo lo que tenga que ver. Bueno, pues una aplicación dentro del Mobiglass que nos va a ayudar a eso. Bien, bien, perfecto. Multitripulación. Bueno, dentro del multitripulación o multitripulado, el piloto de, o sea, el rol de piloto expandido. Es decir, mejoras, básicamente, en el rol del piloto de cómo recibe y sigue órdenes con respecto al capitán, evidentemente. O sea, porque si estamos hablando de una nave, un caza, pues el piloto lo hace todo y punto. Pero desde una nave más o menos grande entramos ya, tampoco hace falta que sea mucho más grande, en una Constellation tenemos un capitán y tenemos pilotos y tenemos ayudantes. Y bueno, en la Constellation creo que el piloto es el capitán, pero si aumentamos un poco de tamaño ya, efectivamente, encontramos con naves que el capitán está sencillamente sentado y el piloto hace la función de piloto y el capitán solo manda. Bueno, pues aquí entraríamos en esa mejora y en esa definición de roles. También tendríamos terminales de display en terminales de pantallas sobre la economía, ya que la economía va a variar con respecto a, por ejemplo, con la aplicación que vamos a usar y vamos a poder ver con respecto a la compra y la venta, el tiempo que se pueda cargar y descargar, las misiones que se generen con respecto a lo que ocurre en el universo, y todo ello dependerá de estas estaciones, estas enormes estaciones espaciales, pues habrán unas terminales que explicarán la economía, cómo funciona, cómo va, qué está pasando, todo eso en tiempo real y algunos precios, algunos pagos, algunas áreas, los niveles de peligro, niveles de alerta que habrá que estar en esa zona, muy interesante, tienen que hacerlo. ¿Qué más? Sitted Item Handling, es decir, manejar ítems desde el sitio, es decir, por fin podremos realizar lo que se ve en esta foto clásica del anuncio de Drake, que es que tu compi de atrás dispare a los enemigos, o sea, eso es algo, la verdad es que yo lo veo vital, lo veo súper importante, además de una ventaja muy importante de esta famosa moto de Drake, que la pondrá por encima de otras naves. Bueno, seguimos por aquí, expandir el rol del artillero, muy parecido a lo que hemos hablado antes con respecto al piloto, bueno, en este caso del artillero, cómo recibir objetivos específicos, cómo seguirlos independientemente de otros objetivos y cosas así. Naves, dos naves programadas para el primer tercio de 2020. Drake Vulture, ya sabéis que esta va a ser la nave de inicio del salvage, de la recogida de materiales, es decir, si encuentras una nave destruida, pues vas a venir tú con tu Vulture de Drake y vas a recoger, vas a despiezar algunos trozos, que si podéis ver por aquí, entrarían por aquí, y se entrarían dentro de este hueco, y las vas almacenando para después venderlo a quien lo quiera, para sacarte un dinero. Interesante. Como sabéis, las piezas que se pueden recuperar a mano, se pueden recuperar a mano y punto, y también habrá otras piezas que sencillamente se desmontarán y recuperarás a lo mejor la materia prima. Y la Constellation Taurus, la Constellation Taurus que si recordáis estaba a principio de año y desapareció, de repente desapareció del mapa, y la han colocado para la 3.9. Quizás, quizás sea por el hecho de que es una nave de transporte muy grande, ya hay muchas naves de transporte, ya están las Constellation funcionando, y a lo mejor no es algo de importancia vital, pero, como en esta versión, en la 3.9, están trabajando, como ya hemos hablado constantemente, de estas estaciones espaciales de carga, será importante, pues bueno, las naves de transporte. Por lo tanto, yo creo que la habrán metido aquí un poco para... Bueno, pues, para... ¿Por qué pega, no? En cuanto a las armas, armas y items diferentes, tenemos una SMG balística de la marca Gemini. SMG, que sabéis que son como esas pequeñas, pequeñas submachine gun, ¿no? Son esas pequeñas ametralladoras, ¿no? No llega a ser un rifle, pero tampoco es una pistola. Están ahí, 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 disparan muy rápido, pero suelen usar munición ligera. Bueno, pues esta es balística, y de la marca Gemini. ¿Qué más? Vamos a tener aquí un sniper rifle. Tenemos un rifle francotirador balístico de la marca Behring. Por ahora tenemos dos rifles francotiradores. Como sabéis, uno es de energía y el otro es uno de doble cañón, que es balístico. Y bueno, pues vamos a tener un otro rifle francotirador balístico que estaremos... Bueno, que habrá que ver. Y por último, una pistola electrónica Yubarev, se llama, de Lightning Ball Company. Esta ahora mismo no la reconozco, es posible que sea nueva, pero bueno, una nueva marca siempre significa más oportunidades de más armas, y estamos ante una pistola electrónica, quizás, Electron Pistole, una pistola electrónica, quizás para seguridad. Bueno, está por ver. Ya sabéis, bueno, hay que crearla, la pistola usada por personajes en el juego, habrá que hacer la creación de los objetos, la animación, audio, fx, no te explica nada más. Por último, y de lejos lo menos importante, es decir, es bastante importante, toda la tecnología del núcleo, toda la tecnología de la programación del juego. Weapons and Item Customization, es decir, la personalización de armas y otros objetos. Esto no aparece aquí por primera vez, si no recuerdo mal, es en la 3.8 o en la 3.7, disculpadme, a ver, 3.6, vamos a mirarlo. No lo veo, bueno, pues 3.7, cuidado. Bueno, sabéis que no me voy a molestar ahora. Lo que es la personalización de las armas viene dentro de muy poco, viene dentro de muy, muy, muy poquito, y con esto pues estaríamos hablando de ya no solo una mejora de la personalización de las armas que ya van a incluir, sino además el hecho de poder cambiar otros ítems y, bueno, mejorarlas en otros aspectos. La verdad es que esto, bueno, está por ver. O sea, me refiero a poder cambiarle al referranco tirador, poder ponerle una mirilla, quizás ponerle un supresor de ruido, un silenciador o un supresor del fogonazo para las balísticas o quizás, bueno, pues ese tipo de cosas. Mejoras en el sistema de puertas. Bueno, quieren hacer, quieren actualizar y retrabajar, hacer un rework dentro de la tecnología de puertas. Como ya sabéis, y hemos visto, si habéis estado aquí desde el principio en el desarrollo del mundillo de todo Star Citizen desde hace mucho tiempo, las puertas son bastante, son algo más que dos trozos de metal que se abren y se cierran de manera automática. O sea, para el mundo de Star Citizen los desarrolladores y los programadores quieren, bueno, pues son las que cortan y separan las nubes de gas de una habitación a otra, son las que, o sea, si unas puertas cerradas pueden hacer que te asfixies porque si no dejan pasar el aire, porque se gasta el aire de una habitación, si en esa habitación no se renueva, ¿no? Pues eso no lo arreglan unas puertas normales, eso necesita un trabajo especial que probablemente, bueno, pues quieran mejorar porque el que tienen es bastante limitado y funciona a veces justo y, bueno, pues mejoras sin problemas. Después, bueno, Server to Client, Actors New Working Reward, que esto es algo que habían retrasado que ya hemos visto en el otro, en el otro esquema que lo han movido aquí, bueno, y por último, Performance Optimization, mejoras en el comportamiento del juego. Opinión así de repente, ¿no? Así a largo plazo, no veo, no veo algo por lo que me rasgue las vestiduras, no sé si he dicho, no veo algo por lo que diga, Dios, es increíble, tengo unas ganas de que llegue, pero sí, es verdad que hay cosas importantes, desde juego, o sea, desde gameplay, hay cosas importantes, armas, bueno, que no están mal, muy importante este tipo de cosas, siempre desde el cortege, es todo lo que añadan aquí, es más, bastante importante, pero sí que es verdad que me llama la atención desde un punto de vista puramente egoísta, Crusader y Horizon, ¿por qué? Pues porque me flipa, es un poco, además es que esto tiene que tener, si os sois fans de Star Wars, rollo Bespin, la ciudad de las nubes, ¿no? Es, me gusta, me gusta, tengo ganas de verlo, pero Phantom año, así que pues, ni me lo pienso. Por último, pero no por ello menos importante, Squadron 42, vamos a hacer una pasada rápida de Squadron 42 y vamos a ver que, todo lo que se ha trabajado en este primer cuarto está terminado, o sea, el primer cuarto de Squadron 42 viaja a toda vela, pero, siempre hay un pero, pero, han movido cosas para el siguiente cuarto, es decir, lo han terminado, pero es de mentirijilla, ¿por qué? porque la armadura basilisco de la advocacy, de los abogados, de no, que trabajan, son, vaya, vienen a ser los policías, bueno, pues está eliminada, la han movido al siguiente parche, los cañoneros, los gunners, los artilleros, mejor dicho, movidos también, la generación de la inteligencia artificial, la facilidad que tiene para caminar por ciertos sitios, por ciertos caminos programados o no, movido también, ¿qué más? ya está, es lo único que han movido por ahora, pero, bueno, pues entre las cositas que han movido, el resto está terminado, lo cual indica, bueno, que, todo el progreso de Squadron 42 sigue, más o menos, el ritmo marcado, esto es importante porque Squadron 42 ya os digo que va a suponer un antes y un después en todo el procedimiento y es que cuando esté terminado, tener en cuenta que, bueno, voy a dar un paso atrás, tener en cuenta que cuando se está diseñando Star Citizen, se está creando Star Citizen, en realidad no están todos creando Star Citizen, son 500 personas pero no están las 500 con Star Citizen, hay una buena gran parte de personas que están trabajando exclusivamente y ahora, este año, más que nunca, en Squadron 42, ¿para qué? Pues yo creo que desde un punto de vista, una opinión mía, que esto es para tener algo terminado, para aplacar un poco todo ese humo, toda esa polémica que hay detrás de Star Citizen, tener algo terminado, también para nuestro placer y gusto, disfrutar de esto y después ya, bueno, ya veremos, una vez que esté eso terminado, ya veremos cómo se desarrolla los siguientes pasos, porque si yo tuviera que decir algo, yo diría que de Squadron 42, sabéis que son tres capítulos, este sería el primero, es decir, son tres juegos, este sería el primero, una vez que este está terminado, el segundo, empezarían más o menos a trabajar en él, pero la mayoría, el grueso, de los trabajadores que están aquí en Squadron 42, pasarían directamente al universo persistente, ¿cuándo sería eso? Bueno, pues aquí está planeado que sea para la beta de Squadron 42, está planeada que sea para el segundo trimestre de 2020, aquí van a haber retrasos, garantizados, siempre los hay, así que vamos a decir que va a ser en el tercer trimestre de 2020, lo que significa que para finales de 2020, podríamos tener un impulso brutal para el equipo de universo persistente de Star Citizen, aunque se vea muy lejos, bueno, pues no vamos a estar sencillamente sentados mirando, hay muchas cosas que van a ir viniendo poco a poco, de aquí no voy a comentaros nada más, bueno, porque yo creo que ya se ha comentado en otros vídeos, no hay entradas nuevas, bueno, hay alguna que otra entradilla, por ejemplo, para el segundo cuatrimestre de 2019 de Squadron 42 han movido del primer cuatrimestre la armadura, que la acabo de comentar, los tiradores, el tema de generación de caminos, han añadido el hover mode de la misma manera que lo han añadido también en el universo persistente, bueno, son esas pequeñas cosas que van añadiendo, pero no hay nada más que este nuevo de lo antiguo, más que han subido algunas características, algunas más que otras, como por ejemplo, bueno, tenemos aquí un 33% que ha subido, un 32% que es el tema del salto en los jugadores, bueno, pues bien, todo lo que sea mejorar, pues mejor, y ya está, pues yo creo que con esto más o menos hemos terminado un buen repaso a esta pequeña última novedad y además con esto también os entrego un vídeo para suplir esa falta de ATV, que bueno, que es verdad que últimamente los ATV eran un poco de 5 minutillos de información que tampoco era mucho, pero bueno, por lo menos así saciamos un poco esta falta de información que tenemos últimamente y esa ansia que tenemos también. Bueno, pues chicos, con esto me voy despidiendo y ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros para tener toda la información de Star Citizen en español, si os ha gustado dejadme un like y cualquier opinión que tengáis me la escribís y yo cuando pueda buenamente pues os respondo si no os responde antes otro ciudadano. Chicos, encantado de estar aquí, se despide Anubis, nos vemos en el universo. Chao. Vale, pues vamos allá. Venga, a la de 3 le damos a la C, ¿no? Altitud 500, 0, 3. Venga, prueba número 1, altitud... ¡Eh! Para, 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 ¿qué ha pasado? No me lo puedo creer. ¿Por qué? ¿Te atira a ti también? A los dos, sí. Tío, tío. Esto lo ponemos al final. Sí, sí.